Bueno, en cuanto a mí, en lo personal, mi vida personal considero que no tiene realmente ningún valor. Que de nada serviría saber en qué número de vida voy yo. Lo interesante sería saber en qué número de vida va cada uno de los otros. Esto solamente es posible autoexplorándonos, para autoconocernos. Porque nada ganarías tú, hermano, con saber en qué número de vida voy yo. Lo importante sería que tú trabajaras sobre ti mismo, que supieras en qué número de vida vas. Eso sí sería interesante. Por estos tiempos en vez... No, despertando conciencia, lo logro. Por estos tiempos, en nombre de la verdad, que sé decir, por el corazón en la mano, es ciertamente todos los seres humanos están llegando al final de su ciclo de existencia. Algunas personas se encuentran en la 108, otros en la 107, otros en la 106, etcétera, etcétera. Cada cual está llegando en estos momentos al final de su ciclo de existencia. Ahora comprenderán ustedes por qué los tiempos del fin ya han llegado. Y esto que estoy diciendo es general para todos. Pues individualmente cuando se llega a la 108, Obviamente se precipita el ego en forma definitiva dentro del reino mineral sumergido. Y involuciona entre las entrañas del planeta Tierra hasta llegar a la desintegración total. Ahora, si masivamente la humanidad llega al final de sus ciclos de existencia, incuestionablemente y masivamente ya entrañas en grandes cantidades dentro de ese reino mineral sumergido. Y voy a decir en nombre de la verdad, y muestra de más saludables a ustedes, en estos momentos hay muchas gentes que ya cumplieron sus 108 años de vida, digo, que ya llegaron a las 108 vidas. Esas gentes viven en los mundos infiernos aunque tengan cuerpo infierno. De hecho, están ubicadas en esos mundos infiernos. Y al abandonar el cuerpo denso en la hora de la muerte del cuerpo denso, pues se encontrarán que son habitantes ya de esos mundos infiernos, que viven en esas infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!